... En Zamora, lo están viendo en directo, cientos de cofrades de la Hermandad del Vía Crucis... ...acompañan esta hora al Nazareno... ...y a la que ven, a la Virgen de la Esperanza... ...desde la Catedral hasta la Iglesia de San Frontis. Es la procesión del Vía Crucis. La Hermandad titular comenzó sus desfiles en los años 40. Será uno de los contenidos del programa especial... ...sobre Semana Santa, que Castilla y León Televisión... ...les va a ofrecer hoy a partir de las 9 y media de la noche. Así se vive a estas horas el Marte Santo en nuestra comunidad. Iniciamos el recorrido que nos va a llevar también a Salamanca... ...León, Astorga, Ávila y Valladolid. Y empezamos por Salamanca, que vive, como decimos... ...uno de los momentos más importantes de su Semana Santa. Hoy la ciudad remarca su carácter universitario... ...también en las procesiones. La promesa del silencio de los estudiantes... ...a partir de las 9 y media de la noche, todas las miradas. Aunque lógicamente es muy difícil, los expertos aseguran... ...que si únicamente tuviéramos que quedarnos con un acto... ...para entender la Semana Santa de Salamanca debería ser este. La promesa del silencio que va a tener lugar en este patio de escuelas... ...por parte de la Hermandad Universitaria este año... ...con un cariz especial por el 800 aniversario... ...de la Universidad de Salamanca. Bosque de Cruces que rodea este emblemático espacio... ...y ante la fachada plateresca, la promesa solemne... ...de no pronunciar una palabra, en todo el recorrido... ...acompañando al Cristo de la Luz y a la Virgen de la Sabiduría. El pórtico de la Catedral de León era conocido en el siglo XI... ...como Locus Apelationis. Aquí impartía justicia un tribunal formado por un representante... ...de cada estamento de la sociedad. Y es en este lugar donde un preso del Centro Penitenciario de Villa Hierro... ...recibe la libertad cada Marte Santo... ...gracias a la Cofradía del Perdón. En este caso ha conseguido el indulto del Consejo de Ministros... ...para un hombre que cumplía condena por tráfico de drogas. En el acto le acompañan como braceros, 14 internos... ...también de Mansilla y del Centro de Inserción Social... ...que ya cuentan con el segundo o tercer grado penitenciario. Y todas las cofradías de Astorga se dan cita en el Vía Crucis del Marte Santo. Las hermandades se reúnen con sus pasos en la Plaza Mayor de la localidad leonesa... ...para dirigirse luego hasta la Catedral, donde se celebra el Vía Crucis. Una vez concluido, cada una regresa a su iglesia. Pondrán ver también los mejores momentos de esta procesión... ...a partir de las nueve y media de la noche en ese programa especial... ...que les vamos a ofrecer con motivo de la Semana Santa. En Segovia, una de las procesiones que no faltan cada Marte Santo... ...es la de la Pasión de Jesucristo de la Parroquia de San José. Con una diferencia, los costaleros que portan las imágenes... ...no tienen más de 12 años. La cofradía de Nuestra Señora de la Piedad... ...quiere fomentar la cantera cofrada entre los niños del barrio. Por eso las tallas son, como ven, réplicas de los pasos... ...que representan distintas escenas de la Pasión... ...de menos de 50 centímetros de altura y de unos 7 kilos de peso. Lo que tratamos es de hacer el proceso de iniciación cristiana... ...pues acompañándoles, pues eso, en esta edad... ...pero no solamente con esto, sino con otras muchas cosas, ¿no? Sobre todo, pues con las catequesis, la participación en la Eucaristía. Yo ya soy un poco más mayor y salgo desde pequeño... ...pero cuando era el más pequeño, pues era como... ...como que, madre mía, que eres el mejor y que te lo pasas bien. También el viernes había en Viacrucis y venimos... ...y luego también otros años yo participo de Capuchón... ...en este, en las procesiones. Son cientos de papones los que cada año participan... ...en la Semana Santa de León, una tradición que pasa de padres a hijos... ...y que, en muchos casos, comparten varias generaciones... ...de una misma familia. Hemos acompañado a una de ellas, la familia Gómez-Barte... ...nos ha abierto las puertas de su casa en los momentos previos... ...a la procesión del Rosario de Pasión de su Hermandad. Bueno, es la primera vez. Gadea saldrá por primera vez como Manola en la procesión Rosario de la Pasión. A sus cuatro años sigue los pasos de su primo mayor César... ...y de sus tíos Evaristo y José Luis. Tres generaciones que se reúnen en torno a la limonada y las torrijas... ...en una tarde, en una semana de tradiciones. Dejando el gusanillo a las nuevas generaciones que vienen... ...en este caso, mis primos pequeños... ...que yo les pago la cuota anual como regalo que les hice en su día al nacer. Ya el proceso de vestirse es un rito compartido... ...en el que se cuidan todos los detalles. La túnica blanca adornada con terciopelo rojo... ...nos presenta los colores de Santa Marta... ...hermandad fundada en 1945 por el bisabuelo máximo... ...cuando sólo existían las cofradías centenarias. Él hizo a todos sus sobrinos, es decir, a mi padre... ...y a todos los sobrinos... ...y a partir de ahí, pues nosotros somos desde el nacimiento. Mi padre llevó el guión de la hermandad... ...mi hermano Evaristo llevó el guión de la hermandad... ...cuando él pasó a hacer otras cosas llevé el guión de la hermandad. Desde su casa de Gran Vía San Marcos... ...la familia Gómez Barte cruza Santo Domingo... ...en su procesión particular... ...para comenzar los actos del día en San Marcelo. Ahí se separan, César es bracero... ...y acude al tallaje dentro de la iglesia. Evaristo no procesiona pero es montador... ...y revisa hasta el último momento... ...que todos los detalles estén correctos... ...y los pasos listos para salir. Amplían la familia a otra mayor... ...alimentan su legado como dicen, haciendo hermandad. Los aires de la Semana Santa Andaluza... ...de la Semana Santa del Sur... ...están presentes desde hace más de una década... ...en Ávila, algo que llegó a esta ciudad... ...gracias a los costaleros de La Estrella... ...que celebran su estación de penitencia... ...en esta jornada de Marte Santo. Con imágenes de esta procesión... ...hoy nos vamos a despedir... ...no se olviden de ese programa especial... ...a partir de las nueve y media... ...y de los deportes que ahora trae Javier Mardones. Hasta mañana. Tarde de Marte Santo en Ávila... ...los costaleros a escena... ...Jesús Redentor ante Caifás... ...libra la puerta... ...suave, con cuidado... ...ante la expectación de la gente... ...que aplaude cada gesto, cada esfuerzo. Todo por igual, ¿vale? Al cielo con él. Ahí está. Es la estrella la que llena las calles... ...con su cera, con su mirada... ...para ella pétalos. Estreno de Parihuela, respiraderos... ...de La Peana y El Llamador... ...todo de plata y realizado en Lucena, Córdoba. Nazarenos de Blanco, mantillas de negro... ...y parada en el convento de las Madres... ...para la estación de penitencia. Costaleros en Ávila... ...pasos que se mueven al son de las marchas... ...ensayos que se refrendan en esta jornada... ...en la que el sol no ha faltado... ...para ayudar a subir al cielo... ...en cada levantá... ...a Jesús Redentor... ...y a la Virgen de la Estrella. ...y a la Virgen de la Estrella. Gracias.